Hola chicos, soy Nathalie y hoy día voy a mostrarles cómo yo uso el Worla Transfa Art. Vamos a ver las comparaciones que tiene con las otras gamas de Worla, cómo se usa y qué tal queda. Bueno, aquí está la cajita, cuando me vaya el día Worla Lámina América. Aquí está el producto. Si ustedes se fijan, es como una lámina plástica, muy parecida a la de las mícaras que venden en las librerías para poner encima de las librerías. Es muy muy parecida. Es durita. Así que vamos a probar cómo resulta. Bueno, lo primero es que yo había hecho ayer un molde y resultó que era bastante bien. Lo hice para hacer unas gemas, unas joyitas de resina. Así que le tomé el molde a un huevito que tengo. Y ahí me quedó. Es el tamaño justo de lo que yo quería. Le hice una marca ahí, porque hasta ahí quiero que llegue la resina. El resto no se lo quiso cortar, porque en realidad quiero tener como un espacio de sobra para poder yo tomar el moldecito. Pero quedó bastante bien. Así que ahora voy a mostrarles cómo se hace y las precauciones que debe tener. Porque este creo que es el producto que es uno de los que más calienta de la gama de Worbla. Así que para que tengan cuidado. Ok. Yo aquí tengo la lámina que había cortado de Worbla Transfer Art. La que usé para hacer el molde. Esta es mi vida ya está cortada. Está algo arrugada. Aunque esto es igual que los plásticos. Cuando uno le echa calor se empieza a recoger un poquito. Uno la usa, toma la forma de los dedos. Así que ahora le vamos a poner calor nuevamente. Y esto se va a estirar y va a quedar listo para mi molde. El molde que yo voy a usar ahora es este huevito. ¿Ya? Y vamos a calentar y lo vamos a poner sobre el huevo para tocar la impresión. Ahora, ¿qué debes saber? Que este material, a diferencia de los otros Worbla, el tiempo que tiene activo el material después de colocar, ponerlo al calor, es súper corto. A diferencia de los otros dos que yo he probado de Worbla, la verdad que este es mucho más rápido. ¿Vale? Y hay que colocarlo sobre lo que nosotros queramos tomar el molde. ¿Qué precauciones yo les daría? Yo, la primera vez que traté de hacerlo, lo hice con las manos. Y la verdad que igual era como bastante caliente. Así que después dije, bueno, voy a usar entonces una protección. Y lo que hice, me puse un par de guantes. Y con eso ya pude manejar súper bien y pude tomar el molde con más seguridad y que quedara marcado. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner los guantes, vamos a calentar y vamos a tomar la impresión. El tiempo para calentar la lámina es prácticamente el mismo que usamos con los otros productos. Así que eso es más o menos lo que demora también en calentar. Bueno, ya tenemos la lámina. Vamos a colocarlo acá. Si ustedes se fijan, yo apliqué calor y ya desaparecieron todas las huellas que tenía de los dedos y lo que estaba dorado. Lo que les comentaba, el tiempo que tiene para colocarlo, el tiempo que tiene para colocarlo sobre lo que queremos copiar es súper corto. De hecho ya ahora, en este ratito que lo tomé, lo mostré, ya no está para colocarlo sobre lo que yo quiero. Así que hay que calentarlo un poco más y colocarlo sobre el modelo inmediatamente. Si se fijan, ya empezó a tomar la forma de este huevito. Si en algunos lados yo veo que falta, que no tomó la forma, como por ejemplo, que se logra ver ahí. Yo voy a tener que volver a calentar esa parte solamente y voy a hacer la curva. El resto, si ustedes se fijan, ya está marcado, está bien. Solamente me falta esta orilla, así que acá yo voy a calentar y voy a volver a tomar la forma. Pero ya está yendo súper bien. Y listo, entonces acá ya quedó el molde. Como les decía, lo único que hay que tener mucho cuidado es con lo quemarse. Así que lo de los guantes yo lo encontré una súper buena opción porque a diferencia de los demás guardlas, este agarra mucha calor y ya hay que moldearlo. Entonces hay que ocupar las manos para darle la forma, por eso el guante yo creo que es una excelente opción. Así que ahora vamos a sacarlo del molde y ahí está. ¡Chacham! Quedó listo el huevito. Ahora lo que tengo que hacer es cortarlo y va a quedar ok el molde. Vamos a cortarlo. Como les decía, yo le dejo un espacio porque como este molde le voy a echar resina, entonces me interesa poder pescarlo. Pero con un plumón yo le voy a hacer la marca de hasta donde quiero yo que llegue mi resina, para Yorita y Geta. Y ahí está el molde. Ahora le hago la marca hasta donde quiero que llegue la resina y queda en Yorita. Así que acá están mis dos moldes que yo hice. Me gustó mucho el material. Espero que también a ustedes les tinque para comprarlo, para usarlo, para hacer algunas cosas entretenidas. Se pueden hacer una infinidad de cosas. Yo en esta ocasión lo usé para hacer moldes, para mis joyas, para mi traje. Y bueno, espero también darle otras utilidades más adelante. Ya vamos a ver qué se me ocurre. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos entonces en otro video. Quizás por ahí mostrando algo de cómo para pintar bola, qué sé yo. Si ustedes tienen algunas preguntas también me las pueden dejar, me pueden escribir. Y yo les voy a ir contestando. Así que nos vemos. Chau.